Hola, en este video de un minuto quiero enseñarte como cortar una sandía para que lo puedas preparar en unas deliciosas paletas enchiladas y el procedimiento es como lo estás viendo en tu pantalla, vas a tomar tu sandía, lo vas a cortar por la mitad y después vas a empezar a cortarlo en pequeños gajos o trozos triangulares tal como lo estás observando en este momento con la ayuda de un cuchillo y con mucho cuidado por la parte donde está la cáscara vas a hacer un pequeño orificio para después colocar un pequeño palito de madera o brocheta de tal forma que pueda quedar tu paleta sostenida como yo estas las preparé para una mesa de postres voy a colocarle una bolsita de celofán o plástico y voy a amarrarlas y listo, así de fácil, rápido y delicioso tienes un snack o un postre súper saludable y delicioso yo no les estoy colocando lo que es el chamoy, limón o chile en polvo porque los coloqué de esta forma como lo estás observando en tu pantalla en la mesa de postres ahí les coloqué todo lo necesario para que se las pudieran preparar a su gusto espero que esta idea sea de tu agrado y sobre todo te ayude ¡Nos vemos! suscríbete a mi canal para más ideas así